Continuamos ahora con información en vivo por qué ha sucedido un accidente de tránsito. ¿Dónde se encuentra José Elio Alba? Estamos a la altura de la radial 17 y medio, cuarto anillo. Se produce este accidente de tránsito, un camión de alto tonelaje que venía del quinto hacia el cuarto anillo. Pierde el control y llega a quedar en estas condiciones en el interior de este canal de drenaje. Está llegando también la grúa, equipo pesado, para poder retirar este motorizado del interior. Señor, la única persona que iba conduciendo el vehículo sale por sus propios medios. Uno de los testigos nos ha pedido. Señor, buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado con este accidente? Se ha caído, venía con velocidad fuerte el camión de allá. ¿De dónde venía? ¿Hasta dónde iba? O estaba el anillo de la radial 17 hacia el cuarto anillo y se ha alargado directo. ¿A qué hora pasó? A la segunda media hora. ¿El chofer en qué condiciones estaba? Borracho, duro. ¿Estaba bajo defensa alcohólica? Sí. ¿Usted lo pudo ver? ¿Pudo ver que estaba en esta condición? Sí, estaba borracho. Estaba borracho. No puede ni pararse. ¿Salió con algún tipo de heridas? No, nada. Sano está. ¿Cómo salió del vehículo? Se ha caído abajo. Nada más. Sí, eso es... ¿Él se durmió al volante? Seguramente que se ha dormido, ¿no? Porque eso no... ¿Habían personas que habían pasado por el lugar? ¿Algún vehículo? Bueno, si pasaba en una movilidad, pues se lo bajaba abajo. No, acá nada, pero por suerte nada. ¿En qué condiciones ha quedado el camión dentro del canal? Está cruzado ahí. Cruzado ahí, la chata está arriba. ¿Cómo se lo va a sacar? Tiene que ser con una bruga grande, sí, para que lo saquen. Porque es difícil poder sacar este camión de alto tonelaje ahí, ¿no? No, sí, grande fue. De alto tonelaje ahí. ¿Só con algún tipo de heridas el chofer? No, nada. Igual, pero no se debe ser. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Uno de los testigos que pudo presenciar el accidente de tránsito, bien decía, llegaba del octavo anillo de la radial 17,5 hacia el cuarto anillo. Como vemos, la carrocería está totalmente vacía. Si no, quizás hubiera pasado a mayores este accidente de tránsito. Pero la policía de la radial 17,5 ha llegado al lugar los oficiales de tránsito para iniciar las investigaciones. Nosotros tenemos entendido que el chofer está dentro de la patrulla y va a ser conducido a las dependencias de tránsito. Mientras tanto, la policía ya ha convocado al equipo pesado, a las grúas, para que puedan retirar el motorizado. Se tiene previsto de que en media hora nada más se haga una reestructuración del tránsito vehicular porque las grúas tendrían que cortar el paso del cuarto anillo radial 17,5. Por lo que las personas que van a salir y van a utilizar esta vía, utilice rutas alternativas porque el tránsito sin duda va a ser afectado para realizar este tipo de operaciones y sacar el camión dentro del canal. Con esta información, retornamos a Estudios.